Era un hombre solitario, con su rutina establecida Pero un día apareció un chico y su vida fue bendecida Con cada encuentro robaba un suspiro, cada mirada una ilusión Conquistando poco a poco su corazón El hombre cambió su vida por verle una vez más Dejó a un lado sus miedos y todo lo demás Las noches se volvieron largas, la espera interminable Sueños de estar juntos, de amarse de forma inquebrantable El chico que cambió mi mundo, mi razón para vivir Solo quiero verte una vez a la semana, solo eso pido En cada encuentro se enciende una llama El chico que cambió mi mundo, la historia que mi corazón proclama El hombre tenía mucho miedo de ver al chico a escondidas Pues le preocupaba que un día sus padres descubrieran lo que pasaba en sus vidas Su visión de amor, se convirtió en temor dejando a la ansiedad Ganarse su lugar, haciéndole cuestionar si lo que hacía estaba mal El chico se convirtió en la luz que el hombre necesitaba El chico que cambió mi mundo, mi razón para vivir Solo quiero verte una vez a la semana, solo eso pido En cada encuentro se enciende una llama El chico que cambió mi mundo, la historia que mi corazón proclama Y cada mañana despertar con él en mi cama El chico que cambió mi mundo, la historia que mi corazón proclama